Muy buenos días. Bueno, hace un par de días que ha salido la noticia de que Xavi Simons, un cantenano del Barça de 16 años, se va al Paris Saint-Germain. Y la gente está súper preocupada, bueno, criticando al Barça, criticando a todo el mundo por lo que ha pasado, y yo la verdad que no lo entiendo. Xavi Simons es un jugador que, sin ni siquiera jugar en el Barça B, que solo estaba en el cadete, tiene casi 2 millones de seguidores en Instagram. Es una locura. O sea, la mayoría de, para que os hagáis la idea, la mayoría de sus compañeros tiene 2.000, 3.000, 5.000, y es solo conocido por Instagram y por sus redes sociales. Es un tío mediático que no sé cómo lo ha hecho, de alguna forma lo ha hecho, pero eso a mí me da la sensación que es una persona que se preocupa más por ser mediático que no por jugar al fútbol. Y si él creyera más en sus posibilidades, no le daría tanta importancia ganarse el dinero con el Instagram y con las redes sociales, sino que se dedicaría al fútbol, como a la mayoría de jugadores. ¿Os imagináis a Xavi o a Iniesta o incluso a Messi? Con 15, 16 años, con 2 millones de seguidores, que todo el mundo lo conoce por sus fotos, por sus vídeos, por su forma de ser. No sé, me parece con un carácter arrogante. Sinceramente, además está representado por Mino Rayola, el pizzero, que yo sinceramente no quiero ningún jugador en el Barça de este tío. Porque es un tío que se mueve por el dinero y que lo único que quiere hacer es traspasos y traspasos y traspasos para ganar más dinero. Y sinceramente no entiendo cómo tantos futbolistas quieren estar con él. Yo entiendo que lo harán por el dinero, no por nada más, porque la verdad es que el tío es un impresentable. Y sinceramente parece un mini Neymar. Y sin ser nadie en el mundo del fútbol, que al menos Neymar está entre los mejores jugadores del fútbol. Pero es que Xavi Simons no ha debutado ni en segunda división B. Imaginad si es así con 16 años, si algún día llega a ser bueno y a ser un buen jugador, ¿cómo será? No sé, yo creo que en el mundo del fútbol la mentalidad es muy importante. Si os fijáis, la mayoría de jugadores top tienen una mentalidad muy buena. Y si con 16 años es así, yo creo difícilmente que aunque tuviese muchísima calidad, llegará a ser de nivel top. Pero es que además, las informaciones que nos llegan es que bueno, sí, cuando era más pequeño, con 12, 13 años, sí que destacaba bastante. Pero que ahora ya hace un par de años que es titular por una lesión de su compañero. Que si no, no sería ni titular. Incluso el Barça se llegó a plantear la posibilidad de no renovarlo. Imaginaos cómo estaba el tema, porque veían que es un jugador que a nivel mediático y a nivel de humos, está muy por encima de su nivel real futbolístico. Que bueno, a lo mejor posiblemente puede llegar a ser profesional, pero que probablemente no lo será en el Barça. Así que yo creo que le va mejor al PSG, porque es un club de ese estilo, de jugadores mediáticos. Y yo creo que ahí puede hacer mucho dinero por su imagen y ya veremos si hace algo a nivel futbolístico. Y ya os digo, los que saben del Barça, que nos tendremos que pillar de ellos, creen que tampoco es un jugador para tanto. Y que actualmente incluso había jugadores como Marc Casado o Chus Alba, que me diréis, ¿quiénes son estos? Pues ellos creen que son bastante mejor que Xavi Simons. Incluso, ya os lo he dicho, este año la idea es que fuese suplente. Pero bueno, se lesionó Jorge Alastubey a principios de temporada y estuvo casi toda la temporada de baja. Y mira, ha sido titular, pero de los jugadores del centro del campo, de lo más flojito que ha visto. Y eso no quiere decir que en el Barça no tenga un problema con la cantera, porque el problema está. Porque en los últimos años se han ido la mayoría de los mejores jugadores. Pero claro, es que es un problema. ¿Qué hay que hacer? ¿Pagar una barbaridad a jugadores que son de 16 años, que no son ni profesionales, y quedárselos? No lo sé, es bastante difícil. ¿Vosotros qué opináis? Dejadlo en los comentarios. Yo os dejo mi opinión. Está claro que la mayoría de jugadores del Barça, cuando llegan a los 16 años, van a recibir muchas ofertas de muchos otros clubes. Porque el Barça a nivel de Masía es bastante fuerte. Yo creo que el Barça lo que tiene que hacer es apostar por una serie de jugadores muy concretos, que él cree que son los que van a llegar al primer equipo. Y a eso sí, que ofrecerles un contrato de una buena cantidad, al menos igualarles la oferta, para que se queden. Es la única opción que veo. Porque sí, todo el mundo dice que, bueno, la gente que se quiere quedar en el Barça y jugar en el Barça, triunfar en el Barça, se van a quedar, aunque les ofrezcan mucho menos dinero. Pero, y a ver, también hay que entender esos jugadores que no saben si van a ser profesionales. No saben si se van, a lo mejor, a la lesión a la lesión gravemente y no puedan ser profesionales. Y les ofrecen ya un contrato de 5 años a 200.000 euros, que es un millón de euros. Esto al final te soluciona la vida. Y yo entiendo que esos jugadores, mucha gente, además influenciados por sus padres, agentes y demás, bueno, al final les convenzan y hagan el cambio. Y bueno, esta es mi opinión. Si alguien opina distinto, que lo diga, ponga algún comentario y lo miraré. Y se puede debatir. Y sobre todo, no olvidéis suscribiros al canal, porque hay muchas sorpresas preparadas. Muchas gracias. 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 Gracias.